Bueno, hola a todos chavales, estamos aquí en otro nuevo vídeo para la DLC Uncommon, estamos en Urban Dominio, en los nuevos mapas del DLC Havoc Estoy jugando con AGM y bueno, vais a flipar ahora porque estábamos en la sala previa y estamos hablando con chavales, no sé cuántos años tendrán Pero bueno, lo voy a dejar a todos desinenciados sencillamente porque dicen que se van a suscribir y todo Y bueno, si se van a suscribir van a ver nuestros vídeos y todo, que menos que dejarlos hablar y a lo mejor pillan y todo O nos ayudan a ganar Así que esta partida salga como salga, voy a entender que salga lo mejor posible, pero salga como salga, esta partida la voy a subir si os sigo al canal Porque va a estar divertida, vais a ver Sí, sí, sí Bueno, sí, soy hecho A ver, a Kiko se le oye, a Fezemoya igual, a los demás no porque están en otro equipo Vale, chavales, chavales Tu último vídeo ha sido el gran debut, pero que malo es Sí, ese es el de equipo Este es su cristo, este Vale, vale, vale Esta partida la subo si o si, me salga como salga, eh Solo puedo que estéis vosotros en el vídeo Arco no puedo, arco no puedo, no puedo No puedo, tío Ahora tú, he pillado una vez en pelada La guapia es mía, la guapia es mía, mía, la casi No, 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 la guapia no, no hagáis guapia que si no nos dejáis mal No, hacéis lo que queráis, hombre No, hacéis lo que queráis, hombre Pelarnos, pelarnos, otros pelarnos, que no pasa nada Eso, eso, a ganarnos Antes nos han dicho niño raza, cosa que no sois vosotros Que ya estoy mal, ya estoy mal ¿Han dicho niño raza? ¿A que me saco la inferno? Sácatela, sácatela, la inferno y lo que no es la inferno No, pero es que tengo la auxilian, tengo el inferno, ¿cuál me pongo? Tengo auxilian Ponte, ponte la auxilian Es la mejor Vale, pero, escuchadme, tengo Con esta mesa que yo era nuclear Va, yo tengo auxilian, tengo inferno, tengo infancy y tengo piquisi Vale, pues, ponte la que mejor te tienes, chavales Vale, estoy a una de rachas Anda ya, toma Vamos, aquí, pon No me la quiero jugar mucho, a ver si me saco la primera racha Hay que ganar los que os han dicho antes niño rata Uy, chaval Tengo 25 puntos No, no, que ganar No, nosotros no, tío No, yo no Ah, digo Los otros, los otros tontos Hay que jugar a ganar Pero es que yo no paseo Grande, grande Que grande Es la estrella del canal, Marco Es que has dicho justo el lema que usamos nosotros Por eso nos reímos Has dicho el lema El lema del canal Ala, tío, me han matado una de rachas Después de aguantarla durante media hora, tío Pues ala, saco Que es despejudo No vale No vale Ala, que campero, tío Está en vez, campeando Este es fuera táctico, eh, amigo Sí, sí, jugamos táctico Todos tácticos No, tú somos táctico Nosotros para nada campeamos Ala, tío, tío, tío Madre, madre Cómo se ha petado, eh, chaval Chaval Uh, la hemos tomado Madre, tío Me cago en todo Venga, voy a aguantar Voy a aguantar, eh No se puede con esta gente, tío En serio Están en todas las esquinas, metidos No me gusta Urban ni un pelo Pero bueno Esto lo voy a subir Sí o sí Como he dicho antes Porque se lo mereces Madre mía Tío, tío El de la E4 nos está reventando uno Manera, chiquillo No, no, chiquillo Ni los vuelos, ni los vuelos, ni los vuelos, tío El de la E4, el de la E4 es un manco, tío Es un manco, es... Me saco al inferno Ve quién es el... Sácatela Sácatela Ahí, la grande Sácatela Te la sacan los matas Y quedas como Dios, chaval Vale, venga Ya hemos rachado Encima ha risco nuestro lema Ya, guau, guau Tío, tío, tío Como mata aquí en esta sala la gente hoy, eh Madre mía Esto urbano es un mazón mal ¿Tú estás grabando, Adri? Sí Vale, vale Grábalo por si tienes mejor partida que yo Porque yo estoy como el culo ahora mismo, eh Venga, va Eh, Marco Pues a lo mejor no estoy grabando Ahora que me di cuenta Tú, tú subela, Marco Tú Aunque quede peor No da igual Por lo menos Yo que se le pones ahí Sí Y... Un poco de la patetería Ya que se me ha olvidado, tío Se me ha olvidado 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 Vale 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 Venga, venga, venga Racha, racha, racha Aquí, racha, tío, una o dos Madre, madre, voy a haber inflado Venga, ya tenemos rachas, por lo menos la partida no queda tan sosa Vamos a ver, voy a haber sacado de todo Pero bueno Me queda una segunda ronda entera, eh No, no Vale, vale, no he echado el drone, le guardo para siguiente Le voy, le voy, le voy a aguantar, a ver si me la saco La racha con la bandera que captura en la siguiente Venga, va, 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 miseros Vale, buena, 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 ya llevo rachas para siguiente Y yo igual El chaco, como le gusta tumbarte Cuarta, sí Vale, buena, 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 buena Bueno, aquí están los que Estamos en el otro equipo Están en el otro equipo Otra gente que también son buena gente Están hablando igual Si queréis Estamos grabando Si queréis hablar Decir lo que queréis Aprovechar ahora Es el momento Que es el cambio de sala ¿Cuál es el canal? Madre mía ¿Cuál es el canal? ¿Legion Condor y...? ¿Cuál es el canal? Espacio YT ¿Legion Condor y Espacio YGT? Que grande soy, chavales Soy muy grande, soy muy grande La verdad que la gente como vosotros Son los que hacen falta en el canal Que luego los vídeos por lo menos los veis Si nos ayudáis Cuando nos dais ideas Y de todo Comentáis Que es lo que hace falta en los canales Gente como vosotros Vosotros vais a hacer Los siguientes Nosotros sois como Nosotros somos como Willyrex Solo que nosotros Estos tienen ejército A ver Marcos ¿Te habéis dado cuenta De que hemos tirado dos el dron? Si Y no he matado a ninguno Ninguno Vale, me mata Me mata Flipo Estaba tumbado en su Y creía que era un muerto Que gente, chaval Pues nada Ahora sí que me irá saco Ataco Paco Ya, ataco Paco ¿Cómo? Saco Paco Saco Paco Saco Paco De pronto no me encanta Anda Madre mía De campeo, tío Es igual Yo estoy en los partidos Vamos Estoy a 1.25 Estoy a 75 Porque me ha licitado Tengo que actuar Alpha Hemos perdido Hemos perdido Vete a los alfa Que si no me matan Ya Vamos, guardes Venga, va Tengo guardes Vale Que buena, eh Buena, buena Buena partida de Adriel La mía no va mal del todo Por lo menos estoy matando Algo Si me consigo sacar rachas Otra vez Me mata Ah, casi me le cargo Me ha matado Estaba campeando en una esquina Tío Me cago en 9-19 Que asco Campeón Vale, doble Triple Me ha jugado el lío Buena Buena Venga Estoy a 250 puntos De rachas Otra vez Venga Buena Vale Estoy una hostia, eh Vale, vale, vale No, me ha matado Que grande Que grande El chaval Ah Que triple Me he hecho Ha sido una doble Pero me ha contado Como 300 puntos Porque se ve que había Ala, ala, ala Donde está El chaval Ala, tío Al final ha matado Madre Mada la asistencia 21-14 Vamos bastante bien El F Moya Es un pro Cabrón Se está pegando Por equipo Tomamos C Nos hacéis un Kamehameha Chavales Un Kamehameha Sería super épico Ya, eh Ya hacéis un Kamehameha No se atreveis Aquí viene vuestros padres Vamos ¿Lo habéis o no? Vamos 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 Bien, bien Me he sacado el dron Me he sacado el dron otra vez No, me han vuelto a matar Tío Todas las veces igual Cada vez que me saco el dron Ay Venga, volvemos a tirar Aquí el dron Siento que está quedando así Tan rara, tío La partida Pero es que me cago en todo, eh Cada vez que me saco el dron Me matan Me da tiempo a colocarme Bueno, partida frenética Con Futuros suscriptores Si es que no nos entra más gente Si no, yo los he agregado Hay muy Tenemos el máximo, amigos Tenemos los Yo tengo los 50 Amigos, ya Esperaos Si quieres Lo que pasa es que no uso casi la cuenta Pero agrégame a una que se llama Victor-997 Que esa no la uso casi que para nada Pero Pero de vez en cuando Si que me meto Igual, ahora te digo mi cuenta Oh, he matado a uno con el dron Vamos, le usamos a jugar al GTA Las cuentas de esas Si queréis Hola, tío, tío 25, 40 Baja lleva al cabrón Está saliendo en el vídeo Que es lo mejor Luego, este vídeo Seguramente que subiré Entre dos o tres días Más o menos Una cosa así Lo más seguro Lo más seguro Que lo veréis Lo vamos a subir Aquí Hombre, subidle Si le subo Si o si Vamos, eso lo aseguro Bueno, pues Hasta aquí el vídeo Muchas gracias a todos los que habéis salido en él Si queréis veros Como siempre Os digo Meteros en el canal En Legion Condor Yt Como mi nombre Pero le dais a espacio Y ponéis yt de youtube Y como siempre Si os ha gustado Darle like, favorito Y suscribiros Gracias por ver el vídeo Y adiós